Hola chicos como están? Bienvenidos al canal yo soy Artvan y en este vídeo les voy a enseñar como mezclar y degradar colores Y bien antes de empezar no se olviden de darle like al vídeo, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Y como pueden ver aquí tenemos tres ejercicios que vamos a realizar Utilizando tres pinceles como son el acuarela suave, el acuarela acoso y por último el aerógrafo Y bueno para el primer ejercicio vamos a utilizar el pincel acuarela acoso El cual lo podemos encontrar en la nube de descarga de pinceles del programa Y lo primero que haremos es seleccionar el color que está en medio de estos dos colores Este color oscuro y el color claro En caso que no tengamos este color intermedio debemos buscar un color que nos ayude a fusionar estos dos colores Para realizar un buen degradado Bien ahora vamos a seleccionar el pincel que vamos a utilizar y le vamos a dejar con una opacidad del 5% Con el cuenta gotas vamos a seleccionar nuestro color intermedio Y empezamos a dar pequeñas pinceladas desde el centro hacia los lados como pueden ver a continuación Como pueden ver se me genera un nuevo color diferente Y lo que vamos a hacer es seleccionar con el cuenta gotas este nuevo color Y seguimos degradando de la misma manera Y lo mismo vamos a realizar del otro lado Seleccionamos el color y vamos degradando poco a poco utilizando la sensibilidad de nuestra tableta gráfica Y bueno este es el método que yo sé utilizar más para pintar mis ilustraciones Como pueden ver es muy fácil utilizar este pincel Simplemente damos pinceladas y vamos recogiendo el color con el cuenta gotas Hasta realizar un buen degradado Y bien ya tenemos terminado este ejercicio Ahora con el segundo ejemplo vamos a utilizar el pincel acuarela acuoso La característica principal de este pincel es que nos ayuda a degradar los colores de manera uniforme y más fluida Aquí vamos a repetir el mismo proceso que realizamos en el primer ejemplo Seleccionamos nuestro color intermedio y comenzamos a pintar como siempre de adentro hacia afuera Utilizando siempre el cuenta gotas Y como pueden ver en comparación con el primer ejercicio Se puede ver claramente que la mezcla de colores es más fluida Y realiza una buena transición de color Y bien este pincel lo recomiendo mucho que lo utilicen para mezclar sus colores Pero para mi opinión y mi gusto me gusta más utilizar el pincel acuarela suave Y bien para nuestro último ejercicio vamos a seleccionar el pincel aerógrafo Y vamos a repetir el mismo proceso que realizamos en los ejercicios anteriores Como pueden ver damos pequeñas pinceladas hasta que se mezcle el color Y siempre tratando que exista una buena transición entre un color y otro Y como pueden ver en estos dos degradados que hice Veo que igual los colores son un poco más fluidos Existe una buena transición de un color a otro Y bueno si van a empezar a colorear les recomiendo que utilicen estos tres tipos de pinceles Y también recuerden que podemos combinar el uso de estos pinceles Como por ejemplo en el primer ejercicio que hicimos Voy a utilizar el pincel acuarela coso para mejorar la transición de los colores Y que sea más uniforme Y bueno chicos es muy fácil utilizar estos pinceles Solo es cuestión de practicar y realizar estos ejercicios Y espero que les haya servido esta pequeña explicación Que vamos a realizar un último ejercicio más Y bien para este último ejercicio vamos a realizar una transición y una mezcla de color Cuando dos colores son completamente distintos Y no pertenecen a una misma escala de color Y para mezclar estos dos colores voy a utilizar el pincel acuarela suave Y bien voy a utilizar el color más claro Y voy a dar pequeñas pinceladas Como pueden ver se me genera un tono distinto Y bueno vamos a elegir este tono Y vamos a seguir mezclando tal como hicimos en los anteriores ejercicios Y como pueden ver es muy fácil mezclar estos colores Y también al momento en que utilizo este pincel También se me generan como unas pequeñas líneas ahí en el degradado Pero esto no va a ser problema Ya que vamos a utilizar otro pincel Para pulir este degradado Como es el pincel acuarela acuosa Como ya vimos en el anterior ejercicio Este pincel nos va a ayudar a pintar de manera uniforme Este degradado Y también poder realizar una buena transición de un color a otro Y bueno chicos como pueden ver si es muy fácil Solamente debemos practicarlo bastante Y realizar este tipo de ejercicios Para poder pasar ya a cosas más complejas Como pintar algún rostro Realizar sombras Y cualquier tipo de ilustración Y bueno como pueden ver en este cuadrito de aquí Cuando nosotros seleccionamos con alt En ese cuadrito se mueven los colores Y podemos ver la transición de los colores que hemos hecho Y bueno esto realmente para mi me pareció muy divertido Realizar este ejercicio Ya que de esta forma estamos puliendo más nuestra técnica En el dibujo digital Y bueno chicos espero que les haya gustado este video Que le den like, suscríbanse Y chao Adiós y bye